Según el mismo dato estadístico del INM, ya llevamos un poquito más de 16.000, aproximadamente 16.500 migrantes retornados en lo que va de este tiempo. Y este dato sí es curioso porque comparado con lo que ocurrió el año pasado, a este mismo tiempo llevamos ya un poco más del doble de los migrantes que ahora tenemos retornados. Sin embargo, esto no significa que hay una disminución de los flujos de salida y de los flujos de retorno. ¿Qué está pasando? Que muchas personas que emigran se van y vuelven por puntos ciegos, donde no hay ningún control migratorio. Entonces, eso por un lado refleja un dato mucho menor que en el año anterior. Y segundo, nosotros tenemos como hipótesis que ahora miles de hondureños están saliendo del país, pero no están regresando, sino que se quedan en México, en lo que llamamos la diáspora. Antes hablábamos de 90.000 personas hondureñas en territorio mexicano estacionados ahí en tránsito en espera de poder cruzar a la frontera para entrar a Estados Unidos. Ahora, creemos que ese número probablemente se ha incrementado. Por otro lado, lamentablemente no hay estadísticas, no hay registro estadístico para confirmar ese dato. Y por otro lado, está la gente que sí logra cruzar a Estados Unidos. Así es. También se da el caso de que, póngale usted, que de cada 10 hondureños que toman la ruta migratoria, estamos observando que entre 4 a 6 de esos 10 están pasando. Algunos van con coyotes, sorprende, porque las políticas migratorias de Estados Unidos tienen una narrativa de control e impedir este tráfico de personas de manera irregular. Sin embargo, también uno sabe, por boca de las mismas familias en las comunidades, que sus familiares se fueron y que ya cruzaron, que ya están allá y que están trabajando. Incluso sabemos nosotros de personas que se han entregado a las autoridades migratorias en Estados Unidos y les han dado citas para presentarse a corte hasta el 2027, 2028. Por ejemplo, ¿qué está pasando? Una cantidad de personas también está cruzando, está llegando allá y pues ya están, digamos, algunos hasta trabajando. Sabemos de casos concretos de personas así. Entonces, unos que están logrando cruzar, aunque sea de manera irregular, y otros que se han quedado estacionados en México, que ha incrementado la diáspora de hondureños en ese territorio, en ese país. Y por eso vemos un retorno menor que en otros períodos. Pero eso no significa, repito, que la gente haya disminuido la decisión de emigrar. ¿Y esto por qué ocurre en el caso de los hondureños este fenómeno? Porque lamentablemente, casi ya por dos años y medio del gobierno, todavía los factores que hacen que la gente se vaya no han sido resueltos. Me refiero a oportunidades de empleo, me refiero al mejoramiento de salarios, porque es curioso, gente que trabajando en el país, en las maquilas, por ejemplo, se está yendo en la ruta migratoria. ¿Por qué? Porque el salario o el ingreso no le alcanza a las personas para cubrir sus necesidades básicas. El tema de la violencia y la inseguridad en el país sigue prevaleciendo. Estamos en un país donde en realidad, y ustedes los medios lo saben, que se van a las comunidades, seguimos bajo el gobierno de estructuras irregulares en el país. Solo quien no vive en un barrio de la línea para abajo, como decimos nosotros popularmente, es que no se da cuenta de lo que está pasando en estas zonas populares, por ejemplo aquí en San Pedro Sula. Entonces, quien crea que no hay inseguridad, que no hay violencia, que no hay delincuencia, no sé en qué mundo vive. Pero esa es la realidad de lo que pasa en nuestros barrios. Agreguemosle a eso que ya de junio, este mes en adelante, ya está anunciado la época ciclónica, lluviosa de los huracanes. Este se ha convertido, el cambio climático, en un factor que también está obligando a muchas personas a irse del país. Entonces aquí se combinan factores económicos, factores sociales, factores, digamos, de violencia, de inseguridad, factores económicos y factores ambientales. Todo esto se conjuga para hacer que la gente decida irse del país, desafortunadamente.